¡Ay, mira! Amistad Chavero, es corte Ah, bienvenidos al vlog Pero se ve bien bonito, mira ¡Corte! Oh, pues hombre, ya Bienvenidos amigos a un vlog más de Metafondo Yo soy Javo Chavero Y arrancamos rápidamente con los guerreros de Santos Laguna Que primeramente tenemos que mencionar A Carlos Acevedo El arquero del equipo de la Comarca Lagunera Pues sigue haciendo las cosas bastante bien Después de esta oscura época con Pedro Caixinha Y pues Acevedo no quita el dedo del renglón De ser el portero de la selección mexicana En el Mundial de Qatar Y obviamente que voy a luchar por un lugar Con muchísima humildad Con trabajo Creo que lo tengo que demostrar jornada tras jornada Bueno, por lo pronto sea o no sea El equipo de Santos Laguna sigue entrenando Para este partido que van a tener el próximo fin de semana Exclusivamente y específicamente El sábado contra los Rayados de Monterrey Que por cierto, tenemos que mencionar una cosa Que vimos el partido pasado contra Pachuca Y es que los jugadores Jairo Moreno Y también Aviles Hurtado Se portaron bastante buena onda Con los aficionados en el territorio de Santos Moreno Y regalaron sus camisetas Pero no nada más eso No regalaron nada más las camisetas Sino que el jugador Jairo Moreno Se acercó a la tribuna Regaló su camiseta Y aparte de eso Al niño que se la regaló Al niño que se la regaló Lo bajó al terreno de juego Para tomarse una foto con él Es que la verdad me emocionó mucho Y me trabo de la emoción por eso Pero bueno, eso no es el punto El punto es que La buena acción de los jugadores de Tosos de Pachuca Se notó Y pues, enhorabuena por ellos Qué bueno que hicieron eso Y esperemos ver más acciones así Porque imagínense ustedes Ir al estadio Ser fanático de algún equipo Y que el 10 del equipo Se acerque Te dé tu camiseta Y todavía con eso Te baje a la cancha Y te regales tu camiseta Qué joya Y qué sueño A veces te da Fútbol Y hay que hablar de cosas fregonas Caramba No, tenemos que hablar de Javier El Chicharito Hernández Que sí Ahorita está en boga de todos Porque ¿Qué por qué no va a la selección? ¿Qué por qué el Tata no lo llama? ¿Qué lleva 5 goles en 4 partidos? ¿Qué anda en buen momento? ¿Qué está jugando muy bien en la MLS? Hasta el LA Galaxy Lo está proponiendo En cada tweet que pone Se los juro Cada tweet que pone El LA Galaxy Siempre pone algo de Chicharito Y la selección mexicana Bueno, total Ese no es el punto ahorita El punto es que Javier Pues sí Está haciendo una buena temporada En la MLS Inclusive este fin de semana Me dio un gran partido Contra el Portland Timbers Después del partido Pues ya saben Van los jugadores caminando Y un sector de la afición Lo empezó a buchar ¿Y qué es el Chicharito? Pues nada Ser el Chicharito del 2018 para acá Ser una persona Pues con Pues no sé si decir clase Pero pues muy arrogante Y pues Ay Chicharito Pues qué te decimos Hombre Así se pone de repente El muchacho Pero Mijo Tres rayitas de humildad Por eso no lo llevan A la selección mexicana Ahí anda Ay yo sí voy a la mujer Pues ahí está Pues échale humildad Muchacho Échale ganitas Hombre Y nos tenemos que pasar Al deporte de las bateadas Y no No me refiero a lo que me pasa a mí Cuando voy de antro Pues estoy tratando de ligar Sino al béisbol Con los algodoneros En el Laguna Que ya Por fin De cara a la temporada 2022 Ya se encuentran listos En estos momentos El equipo de la comarca lagunera Está en pretemporada Pues le está yendo bastante bien Y ilusiona bastante A los aficionados De la máquina guinda Esperemos que esta sea la buena Lo dijimos hace un par de semanas Ya tienen jugadores nuevos Ya están reforzándose ¿Qué viene? Pues esperar la inauguración Y Ahora sí El título de liga De la liga mexicana de béisbol Y antes de despedirnos Vamos a un viral de golpe Ay bueno ¿Qué te pasa? Bueno total Eh pues En una pelea en México Una función de boxeo Un boxeador pues como que Se le descontró un poquito el brazo Inclusive en la transmisión Se escuchaba ahí A Jolosa Chávez diciendo eso No hombre Mi compadre No vuelo para boxear Se le va el brazo De repente No marcan bien la guardia Y pues sí Vimos en la pelea Que uno de los boxeadores Le pegó al referi ¿Por qué? No lo sabemos Pero pues al final de cuentas Le dieron al referi Pues que raro ¿no? Total Con este viral nos despedimos Yo soy Javo Chávez Nos vemos en el vlog De la próxima semana Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima